Oh Michelle Yo te perdí, nunca más he sabido de ti Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir Ponemos un deseo de cuar, quieres que bailemos un mar Ponemos un deseo de cuar, quieres que bailemos un mar Bailemos un mar Bailemos un mar Oh Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos Y que nunca podré olvidar Oh Michelle, te perdí, nunca más he sabido de ti Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir Ponemos un deseo de cuar, quieres que bailemos un mar Bailemos un mar Bailemos un mar Bailemos un mar Vuelvo a danse, Aventua, ¿quieres que bailemos un más? Vuelvo a danse, Aventua, ¿quieres que bailemos un más? Bailemos un más, Bailemos un más, Bailemos un más